Entre tanto mal y tanta historia de mentiras que se esconden Entre sueños que se rompen como el aire Entre ruinas de ilusiones sobre un mar de soledades Con el corazón tan lleno de penas Pero el amor nació detrás de su mirada Y se quedó posado en un rinjón del alma, de su alma Acorralado en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Acorralado en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Algo nunca vino, pero a la misma vez luchando Con una razón Su amor Maximiliano No sé por qué vine Sigue sin creer en mí El abogado Borges demostró que... El abogado Borges está manipulando todo a su favor Para ganar el juicio y hundirme Te cuesta mucho creerte, Diana Entonces vete No tienes nada que hacer aquí Vete con tu esposa A pesar de todo, no quiero que te condenen ¿A ti qué te importa si me condenan o no? Ese no es tu problema Vete ¿A ti qué te importa si me condenan o no? Acorralado en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Volando sin malas, sufriendo callada Tratando de sobrevivir tanto dolor Pero a la misma vez luchando por una sola... Después, ustedes, las mujeres Dicen que nosotros no... No valemos nada Que somos unos perros Que las hacemos sufrir Pero tú sabes que eso no es cierto ¡Veme! ¡Veme a mí! ¡Veme a mí sufriendo por alguien que no vale la pena! Ya no te sientas más así ¿Ah, no? ¿Y cómo tú quieres que me sienta? Tengo años enamorado de Diana Soñando con que algún día Ella me quiera ¿Pero qué? ¿Qué hace ella? Va y se enamora del primer imbécil Que se le cruza en el camino Cuñado, ¿por qué no tratas de dormir un poco? Anda, así se te va a pasar la borrachera Y te vas a sentir mejor Diego Yo no quiero dormir Solamente quiero pensar en Diana Solamente me pregunto una Y un millón de veces ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere? Diana Gaviota Salga de aquí Y entre solamente cuando se reanude la sesión ¿Cómo es posible? ¿Cómo te dejas besar por ese tipo? Tú me contaste lo injusto que fue contigo No culpa a Maximiliano, Gaviota Hasta cierto punto Él tuvo razón al tratarme así Diana Es el colmo que lo justifiques A él lo engañaron Lo envenenaron en mi contra Me hicieron aparecer como culpable delante de él Él no debió acusarte de nada Cuando se ama Se cree en la persona Él debió tenerte absoluta confianza y respeto Tú te la entregaste Gaviota, baje la voz, por favor Yo le agradezco que se preocupe por mí Pero Maximiliano no tiene la culpa de lo que pasó Ese hombre no te quiere Abre los ojos Maximiliano está equivocado Yo sé que está sufriendo porque se enamoró de mí Y lo perdono porque Porque lo engañaron Lo envenenaron en mi contra Soy un imbécil, Emilio ¿Viste a Diana cuando entraste a la sala? No solo la vi La besé ¿Y se dejó? Por supuesto que se dejó Lo único que quiere es atraparme Soy un idiota, Emilio Sabrá Dios cuántas veces vino a mi lado Después de haber estado con otros Incluso después de haber estado con Diego Quedé su prometido y se van a casar ¿Y qué pasó con ella? No le importó nada Se me entregó Y ahora soy yo el que vengo de idiota y la beso Bueno, Max, pero yo no entiendo Si tan mal concepto tienes de Diana ¿Por qué sigues sufriendo por ella? Si de verdad no vale la pena ¿Por qué tanto valor al verla? Ay, qué mala onda Que el papi chulo de Larry no vino al juicio de la enfermerita Estoy loquita por verlo Es que ahora que Estrella Cósmica lo embrujó Yo sé que la penitas me va a ver Va a caer rendido de amor a mis pies Sigue soñando, Silvita Yo me siento tan feliz Hubieses escuchado la voz de impacto de Marfil Cuando supo que Maximiliano estaba aquí en la corte Ay, eres muy malvada, Disprimi Marfil pensó que eliminándome de su camino Se iba a quedar con el amor de Maximiliano Pero ahora muy estúpida No contaba con que su adorado esposito Se enamoró perdidamente de la perra de la enfermera Es el colmo, Octavia Bueno, ¿qué pasa? Maximiliano fue al juicio de Diana Hermana ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Sí ¿Y los nervios son solamente por el juicio O también por la presencia de Maximiliano? Por las dos cosas ¿Qué fue lo que pasó cuando él entró Y se quedaron solos aquí en la sala? Me besó Ay, hermana Entonces a lo mejor todo se arregla entre ustedes No Maximiliano y yo ya nunca vamos a estar juntos Ni tanto que se querían, ¿verdad? Enamorados que estaban Ay, hermanita Seguramente te hiciste muchas ilusiones en tu cabecita Tantas ilusiones que nunca se van a ser realidad ¿No sabes el placer Que me da verte prácticamente hundida Enfermerita muerta de hambre? Gaby, Gaby ¿Tú estás segura de lo que me acabas de decir, Pruna? Sí, joven Addy Yo misma leí las cartas Usted se puede imaginar Que esa sirvientica, Gaby ¿Está enamorada de usted? Imagínese Las pretensiones de esa igualada ¿Ah? De esa trepadura Enamorarse de usted Que está tan alto, por Dios Tan inalcanzable para ella Ya le digo Tenía montones de cartas de amor dirigidas a usted Cartas que nunca le iba a mandar Y que además Nunca me iban a llegar Porque yo las quemé Pues hiciste muy mal, Bruna No tenías ningún derecho a quemarle esas cartas a Gaby Pero, joven Addy No, nada, Bruna Fue un abuso de tu parte Leer esas cartas y encima eso quemarlas ¿Qué cosas me habrás escrito en esas cartas, Gaby? Aunque eran cartas de amor, como me dijo Bruna Seguramente era tan bonito lo que me escribiste en ellas Ay, no supe volver a tu amor, Gaby Y hice tanto daño Hace de muchos días que no te veo Me pregunto si Me habrás empezado a olvidar ¡Larry! ¡Larry! Ay, mi amor, el mar está delicioso Ven conmigo a nadar, vamos No, no tengo ganas, Pilar Ay, pero ¿por qué no anda? No seas aburrido, vamos ¡Pilar, te dije que no tengo ganas! ¿No entiendes? ¡Larry! Me voy a trotar David Déjame a solas con Camila Sí, hermana Y tú no seas igualada Que para ti soy la señorita Camila Para mí eres Camila ¿Qué? Yo no te tengo ningún tipo de respeto Yo no le puedo tener respeto a una persona Que me hundió con puras infamias Que se aprovechó de cierta información Para hundirme Eres una basura, Camila No, más que tú, querida No Tú sí eres una basura Por hundirme con puras mentiras ¿En la guerra y el amor? Claro Estás muy orgullosa por usar tus armas Por supuesto Disfruté usándolas Esto Me lo vas a pagar Todo el daño que me hiciste Te lo voy a cobrar muy caro Vaya Si la enfermerita sabe amenazar No Me sé defender de gentuza como tú Ya cállate, ¿quieres? Yo conseguí lo que me propuse, que era hundirte Ya te saqué de mi camino Y ahora voy a sacar a Marfil A mí no me para nadie Para alcanzar mi propósito De quedarme con Max Por tu culpa Y por la de Montiel Me quedé sin el amor de Maximiliano Bien merecido te lo tienes Por haber puesto tus ojos tan alto Ay, lo amo, René Lo amo Pancholón es lo más nice que he conocido Ay, Pau Yo te he visto tantas veces enamorada Ay, no Pero esta vez es de verdad Panchito es lo máximo Bueno, aunque no te voy a mentir Es la primera vez que te veo emocionada, ¿eh? ¿Viste? Pero además voy a entrarle a un negocito muy especial que tiene Panchito ¿Un negocito muy especial? ¿Cuál? Voy a ser muy feliz con Maximiliano No se puede ser tan mala y alcanzar la felicidad Todo depende del concepto que tenga cada quien de la felicidad Te hace recibir tu castigo Yo no creo en castigos, marginal La vida es para los fuertes como yo Fíjate en ti Eres tan buena, tan virtuosa Y ya ves Estás aquí, en una corte Juzgada y a punto de ser declarada culpable Te espera la cárcel, querida Y además de la cárcel Vas a tener el odio de Maximiliano Su desprecio te va a acompañar por siempre Ese fue el pago que recibiste por ser tan buena ¿Qué? Por eso es mejor ser una fiera como yo Que poco vales Al débil lo destrozan Así como te hemos destrozado a ti Al débil lo acorralan Como te tenemos acorralada Yo no tengo espíritu de sacrificio, mi amor Por eso, para recuperar a Max Voy a hacer cualquier cosa Y me voy a llevar por delante a quien sea Bueno, pues suelta la sopa, Pau ¿En qué negocio anda metido ese güey? No te puedo decir ¿Tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros? No, no, nada que ver Bueno, ¿entonces qué? Pero qué latoso eres, René No te lo puedo decir Lo que sí te aseguro es que es súper cool Y súper emocionante Voy a vivir emociones nuevas Emociones nuevas, sí, sí Emociones nuevas Ten cuidado en lo que te estás metiendo, ¿eh? Mira que tu mamá te está benadeando ¿Eh? Yo tengo un escudo súper activado Contra madres fastidiosas Llamo a declarar a mi cliente Doctor Ignacio Montero Vamos a ver qué dice Orden Silencio en la sala Levante su mano derecha, por favor ¿Jura usted decir la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Juro Relátenos los hechos, doctor Montero Yo conocí a Diana Soriano Desde el día en que ella empezó a trabajar en el hospital donde yo me desempeño profesionalmente Desde el primer momento me cayó bien Incluso me pareció una muchacha muy bella Hasta llegué a pensar que yo también podría gustarle porque se comportaba conmigo de forma insinuante y coqueta Diana y yo salimos en varias oportunidades a tomarnos unos tragos Ella Ella siempre se me insinuaba Eso no es cierto, doctor Montero Está mintiendo Orden 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 en la sala Se le recuerda a la acusada que no puede hacer uso de la palabra hasta que no le sea concedida Prosiga, doctor Sí, claro La noche de los hechos Yo me fui a mi apartamento temprano Quería estar relajado porque al día siguiente tendría una difícil operación Sonó el timbre Y cuando abrí la puerta Diana estaba allí La acusada alega en su declaración Que usted la citó Sí, sí, pero solamente para hablar de la operación ¿Una cita meramente profesional? Absolutamente Ya Diana había dejado de interesarme como mujer Mire, durante los dos años que llevábamos trabajando juntos aprendí a conocerla Y me di cuenta que era una cínica, descarada Que le gustaba incitar a los hombres y prometerles una entrega que jamás llegaba Lo que ella buscaba era pescar a un tipo con dinero Dígame una cosa, doctor ¿En qué momento fue que los hechos se violentaron? Cuando descubrí que Diana me había robado un reloj de oro Y lo había escondido dentro de su bolso Al verse de descubierta me quemó la cara con cera caliente de una vela Quiso quemar mi casa con esa misma vela Y después me empujó por unas escaleras con la clara intención de matarme Ya llegó mi hijo Maximiliano Lala No, señora, aún no ha llegado ¿Te das cuenta? Sigue en el juicio, Octavia Está allí presenciando como condenan a su enamorada de Anita La defensa tiene la palabra Puede proceder con su interrogatorio, licenciada No tengo preguntas para el doctor Montiel, su señoría Esta corte se tomará un receso hasta las tres de la tarde Todos de pie Pueden desalojar la sala Tranquila Confía en mí Ahora hay que esperar hasta las tres de la tarde para que reinicie el juicio Ignacio Montiel dijo solamente mentiras Ese hombre es un cara dura Tiene la cara más dura que las espaldas No, y se ve que el abogado acusador lo que quiere es hundir a Diana Permiso Es obvio Ey ¿Lista para ir a visitar a tu hermana en la cárcel? No me moleste, ¿sí? Sabes, viéndote bien Eres casi tan bonita como tu hermana ¿Pasa algo, Gaby? Este tipo que me está diciendo puras tonterías Aléjate, Andrés ¿Qué? Tengo pendiente Señor Maximiliano Por favor Dime solamente Max Somos cuñados Tú te ames Maximiliano Mi hermana es inocente De eso yo estoy segura Yo deseo que la declaren inocente, Gaby Lo deseo con todo mi corazón Max ¿Y él? Pilar Ay, Gaby Seguramente debes estar ahora en el juicio Apoyando a tu hermana Bien, como siempre Me alegro Gaby A propósito Pilar regresó Lo sé Ella fue a mi casa Me insultó ¿Qué? ¿Cómo que te insultó? ¿Y con qué derecho hizo eso? Bueno, no sé Yo creo que ella pensó Que yo le había quitado algo que le pertenecía Gracias, Max Al contrario Hola Hermano, estoy en la corte Acabo de ver a Gaby Me pregunto por ti ¿No habices nada? No, Max ¿Sabes que Maximiliano iba a ir al juicio de la enfermera? No, no, señora No lo sabía No podemos creerle a esta sirvienta, Octavia Ella es protectora de la enfermerita Yo no acostumbro a mentir, señora Marfil Retírate Con permiso Espera, Lala ¿Se ha sabido algo sobre el juicio? No, todavía nada Con permiso Deseo con todas mis fuerzas Que esa baratija la condene Está bien Brindemos porque tu deseo se haga realidad Esta corte entra en sesión Para comenzar Se llama a declarar al ciudadano Andrés Dávila Este hombre también va a mentir en su declaración, Gaviota Levante su mano derecha, por favor ¿Jura usted decir la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Lo juro Prepárate, enfermera muerta de hambre Te voy a hundir Ay, Pancholón es lo máximo ¡Ay! ¡Ya! Me tienes aburrido Llevas dos horas hablando de ese güey No seas mala onda conmigo, René Eres mi cuate y me tienes que escuchar Ay, yo te escucho lo que quieras, mujer Pero ya cámbiale al disco ¿Te imaginas el triple infarto que le va a dar a mi mamá Cuando se entere que estoy enamorada de un pobrecito? ¿Y qué tal muerto de hambre es ese tipo? Pues nada más imagínate que es el hijo de Lala Una de las sirvientas de nuestra casa Esta noche deberías llamar al doctor Montiel Para que te cuente cómo van las cosas en el juicio Oye, excelente idea Permiso, doña Octavia Hay algo que usted debe saber Habla Bueno, la verdad No sé cómo decírselo Ay, ya Deja los rodeos y habla Su hija La señorita Paola Está enamorada de un hijo de Lala Llamado Pancholón Señor Dávila ¿Desde cuándo conoce usted a la enfermera Diana Soriano? El mismo tiempo que mi jefe, el doctor Montiel Yo, yo trabajo para él como chofer Y bueno, paso muchas horas en el hospital Fue allí donde yo conocía a la señorita Diana Soriano ¿Nos podría decir Cuál era el comportamiento de Diana Soriano en el hospital? ¿Es verdad que Coqueteaba con todos los médicos? Protesto, su señoría La pregunta nada tiene que ver con los hechos que nos interesan La vida personal o la manera de comportarse de mi defendida Es irrelevante en este caso Al lugar Dígame ¿Qué tipo de amistad, de trato Yo no estoy con la acusada? Ninguno Yo simplemente la saludaba a ella muy amablemente cuando Cuando la veía en los pasillos del hospital Yo para Diana Soriano nunca signifique nada por Bueno, usted sabe ser un simple chofer Ella siempre Siempre quiso atrapar a A un hombre Con dinero Con profesión Bueno, esa Protesto, su señoría Esas son simples conclusiones que saca el testigo sobre mi defendida Al lugar de la protesta Se le ruega al testigo Ceñirse a los hechos Sin dar opiniones personales Señor Dávila ¿Usted Presenció Los hechos? ¿Estaba presente en el Departamento del doctor Montiel Cuando él fue atacado Por la acusada? Por supuesto que sí Yo estaba a punto de irme del departamento del doctor Montiel Cuando llegó la señorita Diana Soriano Y bueno, me pidió que sirviera dos tragos Uno para ella Y uno para el doctor ¡Eso es mentira! Lo está diciendo para perjudicarme ¡Él me odia! No, 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 Diana Por no, si yo no te odio Llama a Andrés Dávila Dile que nos vemos esta noche en la disco Y que nos lleve lo que ya sabe You've got it ¿Desde cuándo estás enredada con uno de los hijos de Lala? ¿Qué? Quita tu carota y dime desde cuándo Es que a ti también te dio la misma locura De enamorarte de pura gente inferior a nosotros Ya, mamá No empieces con tus broncas Multiplícate por cero y déjame en paz ¿Qué tipo de relación tienes con ese infeliz? Escudo contra madres fastidiosas ¡Actívate! ¡Comórtate como una mujer adulta! Deja tus niñerías Que te estoy hablando en serio A ver, a ver, a ver Mire, doña Octavia, mira La relación entre ese Pancho Panchulú, como se llama Y Paola No, son simplemente una amistad ¡No te metas! Las explicaciones me las tiene que dar ella ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres escuchar la verdad? Sí Me gusta un hijo de Lala Y ya me acosté con él Él miente porque es el cómplice del doctor Montiel Por favor, yo solamente estoy diciendo la verdad ¡Orden en la sala! El testigo y la acusada no pueden mantener un careo entre sí Continúe con su relato, por favor Bueno, como ya dije La señorita Diana Soriano me pidió que sirviera dos tragos Uno para ella y uno para el doctor Montiel Yo me fui para la cocina a servirlos Y fue ese el momento en que ella aprovechó para robarle el reloj de oro al doctor Montiel Díganos cómo le consta eso Usted no estaba presente en la sala en ese momento Bueno, luego el doctor Montiel me lo contó Estando yo en la cocina, sirviendo las bebidas, escuché a mi jefe gritar Salí para la sala a ver qué pasaba Y cuando llegué me lo encontré a él tratando de apagar un incendio en las cortinas Por cierto, cortinas que incendió Diana Soriano Para aprovechar el momento y huir De hecho, de hecho, de hecho Mi jefe tenía toda la cara quemada con cera de vela caliente ¡Orden! ¡Silencio! Prosiga Yo ayudé al doctor Montiel a sofocar el fuego en las cortinas En medio de la confusión, Diana aprovechó para salir corriendo hacia la calle Y nosotros la seguimos ¿Y lograron darle alcance? Por supuesto que sí En el pasillo, frente a las escaleras El doctor Montiel la sujetó por el brazo para que no se fuera ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, empezó un fuerte forcejeo entre ellos Yo lo vi todo, yo estaba allí, no quise intervenir Y el doctor me pidió Andrés, por favor, llama a la policía ¿Y usted llamó? No, 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 no me dio tiempo de hacerlo Porque cuando lo iba a hacer La señorita empujó al doctor por las escaleras Con la clara intención de asesinarlo Te acostaste con el hijo de una sirvienta Sí Pero peores cosas han hecho tus hijos Larry se casa con una criadita Y hasta Maximiliano se quiere divorciar de su mujer ¡Un momento! Ahora No estamos hablando de tus hermanos Estamos hablando de ti Mamá, déjame en paz Eres hiper fastidiosa Sí Estoy enamorada de un muerto de hambre Y también Es verdad que soy una adicta ¡Descarrada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Suéltame! 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 ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡No te metas! ¡Suéltame! ¡No se resuelven así los problemas! Está bien, perdón, perdón ¿Qué pasó aquí? ¡Paola! No solo aceptó que es una drogadita Sino que además está enredada Con uno de los hijos de Lala No me quieres controlar mi vida, mamá Yo hago lo que se me pega la gana Después que Diana Soriano empujó al doctor Montiel por las escaleras Para matarlo Ella huyó Se escapó Fue entonces cuando yo Pude acercarme A donde el doctor Montiel Y bueno, gracias a Dios Él seguía con vida Luego fue que pudimos llamar a la policía Silencio Hagan silencio Es todo, su señoría Tiene la palabra La defensa Gracias, su señoría Señor Dávila ¿Por qué es tan cínico y mentiroso? ¿Protesto, su señoría? La abogada de la defensa está injuriando al testigo Al lugar Disculpe, su señoría ¿Dice usted Que estaba presente en el departamento del doctor Ignacio Montiel la noche de los hechos? Por supuesto que sí Lo vi todo ¿Qué le parecería si yo le dijera Que tengo testigos Que pueden negar sus palabras? Silencio Bueno, yo Yo le diría que son Testigos falsos Que están mintiendo ¿Estás seguro que no es usted el que miente, señor Dávila? ¿Yo? ¿Yo? No más preguntas para el testigo, su señoría Puede retirarse el testigo La defensa Llama a declarar al ciudadano Francisco Vázquez ¿Qué, Barbada, eres, Bruna? Devolaste la barda al contarle a Octavia que su hija está enredada con uno de los hijos de la sirvienta No me podía guardar ese chisme, señorita Débora ¿Tiene un trajo? Seguro Ay, no sabes lo que daría por saber Qué es lo que está pasando en el juicio de la enfermera ¿Por qué no va a la corte? Ay, ¿cómo crees, Bruna? No puedo, no sé estarada En la corte debe estar Andrés Acuérdate que él es el cómplice de Ignacio Montiel Es verdad No había caído en ese detalle, claro Ay, por nada del mundo me puedo dejar ver por Andrés Y menos si está Maximiliano Será declarada culpable la muerte de hambre de Diana Soriano Estás completamente descarriada Yo con mi vida hago lo que se me da la gana No, no mientras vivas en esta casa Lala, Nancy Traigan las llaves del cuarto de Paola ¿Qué vas a hacer? ¡Te volviste crazy! Ya verás lo que voy a hacer Hermana, hermana, por favor, contrólate Miren, yo creo que todos estamos muy alterados ¿Por qué no nos calmamos? Mejor ¡Lala! ¡Nancy! Sí, señora Dame inmediatamente las llaves de este cuarto Y salgan todos, pero ya ¡Salgan! ¿Tú me piensas en cerrar? ¿Crees que voy a ser tu prisionera? Me volviste completamente loca, mamá Yo voy a ponerte un correctivo definitivo Tú no vas a encerrarme Octavia, por favor, no hagas eso Paola se va a desquiciar más, por favor, te lo ruego ¡Me vale! ¡Tú no me vas a encerrar! ¡Mamá, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Mamá, no me cierre! ¡Séngame! ¡Séngame de aquí! Señor Báceres ¿Conoce usted al ciudadano Andrés Dávila? Lo conozco de vista Digo, quizá hayamos intercambiado un par de palabras alguna vez, pero nada más ¿Puede decirle al jurado de dónde lo conoce? Soy dueño de un bar El señor Dávila es cliente asido del lugar ¿Protestó su señoría? Si es relevante para este juicio, ¿qué lugares o no visita Andrés Dávila? Le aseguro, su señoría, que es de suma importancia los datos que el señor Francisco Vázquez nos aportará Que prosiga el testigo Francisco Vázquez Gracias, su señoría Señor Vázquez Me imagino que su bar debe ser visitado por muchas personas a la semana ¿Qué lo hace recordar específicamente a un cliente entre tantos otros? Bueno, en el caso de Andrés Dávila es porque es un tipo conflictivo, agresivo Tiene mala copa Y cada vez que se emborracha, arma una trifulca dentro del bar Señor Vázquez La noche de los hechos ¿El señor Andrés Dávila fue a su bar? Por supuesto que sí Es más, esa noche el señor Dávila llegó muy tomado Fue atendido por mi hija que se desempeña como mesera en mi local El señor Dávila, como de costumbre, armó una bronca Hubo gritos, golpes y bueno, hasta un botellazo El señor Dávila, al ver esa bronca que armó, escapó, salió corriendo A los pocos minutos llegó la policía Y bueno, esa noche mi bar fue cerrado por ese escándalo Señores del jurado Yo puedo dar fe de las palabras del señor Vázquez Aparte de litigar, también trabajo en ese lugar Yo estaba ahí la noche en que Andrés Dávila, completamente ebrio Armó el escándalo que ocasionó mi posterior detención Y la clausura del bar por varias horas ¿Por qué fue detenida usted, abogada? Por el escándalo ocasionado por el señor Dávila Es imposible que el señor Dávila haya presenciado El supuesto intento de homicidio por parte de Diana Soriano Hacia el doctor Montiel Y es imposible Porque mientras se desarrollaban los hechos en el departamento del doctor Montiel Su chofer Su mano derecha Y cómplice Andrés Dávila Estaba peleándose en ese bar Completamente ebrio ¿Desde cuándo sabes que mi hija y uno de tus hijos andan enredados? Yo no sabía nada de eso, doña Octavia O sea, sabía que la señorita Paola y mi hijo Pancholó se habían conocido Pero no me imaginaba que se seguían viendo ¿De qué forma se conocieron? No lo sé, la verdad Creo que fue cuando ambos chocaron sus carros Pero no lo tengo claro Así que fue con tu hijo con quien Paola chocó su coche Sí ¿Tu hijo es consumidor de drogas? Claro que no Por supuesto que no, señora ¿Quién le vende la droga a Paola, René? ¿Es el hijo de Lala? No Bueno, yo la verdad no sé, doña Octavia ¿Consumes tú? Yo Sí, tú No, yo para nada Yo no consumo nada de nada Yo soy un deportista sano Que se levanta a las 7 de la mañana Todos los días a correr Yo nada que ver con las drogas, no Lala, tienes el resto de la tarde libre Vete a tu casa Y adviértele a ese hijo tuyo Que si vuelve a acercarse a mi hija Te despido inmediatamente de esta casa Sí, doña Octavia Con permiso ¿Dónde consigue mi hija las drogas? Tiene la palabra el abogado acusador No tengo preguntas, su señoría Puede volver a su puesto Gracias Esta sala Llama a declarar al ciudadano Lorenzo Ferrer ¿Quién diablos es el viejo ese? ¿De dónde salió? El cantinero del bar de Paco ¿Quién surta a mi hija de esa porquería? Yo no sé, doña Octavia Mira, René Las puertas de esta casa se te han abierto Con mucho cariño y confianza Espero que no nos defraudes No Y estés apoyando a mi hija En toda esa locura de ser una adicta Sí, sí Y peor aún Si tú estás consumiendo con ella ¿Te queda claro? No, no, digo Yo no Yo no consumo nada De nada Yo ya le dije, doña Octavia Yo soy todo un deportista sano Que se come su cereal por la mañanita Y, este Y mucho ejercicio Pero si yo me llego a enterar De que alguien le está surtiendo esa basura a Pau Créame que yo Yo le vengo y Y le cuento Uy, eso espero Eso espero, muchacho Yo creo que ya me voy Con permiso Doña Octavia Con permiso Claro Permiso Bombo Bombo y H Así Bombo Ya me voy Hasta luego, René Adiós Octavia No creo que tener a Paola encerrada sea lo más apropiado Lo único que vas a conseguir Es ponerla más histérica No me digas qué hacer con mis hijos Tenle paciencia, Paola Esa niña necesita orientación y mucho cariño Trata de olvidar que es la hija de otro hombre Trata de no rechazarla más Quiere a Paola Como quieres a tus otros hijos Señor Ferrer ¿Puede usted dar fe si la noche de los hechos Entre la señorita Diana Soriano y el doctor Montiel ¿El ciudadano Andrés Dávila estuvo en el bar donde usted trabaja? Claro que estuvo allí Yo fui testigo Cuando el señor Dávila Andrés Dávila Llegó completamente borracho Y formó una trifulca Además Él fue el culpable de que los demás clientes Armaran una pelea La policía cerró el local Eso quiere decir Que el señor Andrés Dávila No pudo estar en el bar donde usted trabaja Y al mismo tiempo presenciar los hechos ocurridos En el departamento del doctor Montiel La única manera que hiciera eso Es que tuvieran Que tuviera un crón Silencio Orden en la sala No más preguntas, su señoría Tiene la palabra el abogado acusador No tengo preguntas para el testigo, su señoría La sesión se suspende hasta mañana a las 10 de la mañana ¿Todos de pie? Pueden desalojar la sala Sí, sí Está todo listo para el desembarco esta noche Usted tranquilo jefe Que todo va a salir bien Bueno, como siempre, ¿no? Me alegro que estés aquí en la casa Hablamos luego Pancho, viejita Linda de Pancho Bueno, ya, ya Pancho Ya Tenemos que hablar Pero y esa seriedad Ese es el recibimiento que se merece tu Pancholón Después de regresar de su luna de miel Mira, yo te advertí Que te olvidaras de la señorita Paola ¿Por qué tú la has seguido viendo? Oye, ¿qué cosa es lo que hay entre ustedes? Tú eres un hombre casado Y yo no te voy a permitir Que engañes a tu esposa Pero vieja, si yo no... ¿Y con quién me está engañando mi esposo? El juicio se inclinó a tu favor, hija Ojalá que la virgencita de Guadalupe Nos ayude a que te declaren inocente, hermana No hay que adelantarse todavía Ya, faltan más testigos por declarar Lo importante es que logré echar por tierra La falsa declaración de Andrés Dávila No cabe duda que eres una gran abogada, Gabrieta Ay, Paco, gracias Hija Yo espero que seas declarada inocente ¿Vaya? ¿Te van a declarar inocente, Diana? Diego, ¿estás tomado? Sí ¿Qué? Dime ¿Te vas a casar conmigo? ¿O Si te declaran inocente Y Maximiliano te pide perdón Te vas con él Y le dices Que le vas a dar un hijo ¿Un hijo? ¿Tú vas a tener un hijo, Diana? Diana Acorralada en un amor Casi imposible Buscando una salida Alguna luz Algún camino Al un camino Volando sin alas Volando sin alas Sufriendo, callando ¡Viva tu cárter! ¡Viva tu cárter! ¡Viva tu cárter! ¡Viva tu cárter! Gracias.